Hey mami Van varios días Que intentas comunicarte conmigo Y que al oído Te cante groserías Provocándote cada uno de tus gemidos Suena divertido Así que mami Solo llámame Si quieres que nos veamos Y si estás sola Probable que nos comamos Y solo llámame Si quieres que nos veamos Y si estás sola Probable que nos comamos Sabes que está pasando No puedes evitar lo que estamos sintiendo Está de lejos puede notarlo Mientras más inútil porque ya sabías Que si te volvías conmigo me enamorarías Y ahora estás condenada a que seas mía Con la eternidad del dueño de tus fantasías Y me tienes loco Pensándote ni me enfoco No voy a cambiar lo que no me enamoré de tus fantasías Y de la cama te toco Y si estás sola Probable que nos comamos Baby, what up? Celebraría el cielo Pero a mi manera Solo llámame Si quieres que nos veamos Y si estás sola Probable que nos comamos Y solo llámame Solo llámame Que tu cama está esperándome Y ya tú sabes cómo va Hace R I B E E Desde hace el boss hermano Con el Eleven Rompiendo la gracia Esto es por la reacia Dímelo Tiani En los controles Y ya tú sabes Ey Mavi Solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Déjame ver El E-N眼 Tú me tienes ¿Tú? Yo yo Ay te llaman Tú me vas Tú me vas Su Cuamos Tú te chicas Y tú Tú te chicas